Hay una amplia bibliografía que insiste en demostrar que el joven Fidel Castro que llegó a esta universidad rápidamente se involucró en actividades violentas, gánsteriles, atentados, secuestros y luchas enconadas por tener poder político dentro de la FEU. La vida de Fidel ha sido objeto de múltiples manipulaciones, de múltiples tergiversaciones y eso está vinculado con objetivos políticos, con una pretensión de descalificación que forma parte de la lucha política en la que se ha enmarcado y se enmarcará la figura de Fidel como personaje histórico.